¡Jack! ¡No quiero que te retires solo por pensar que estás haciendo trampa! ¡Oye Jack! ¡Lo dije porque morirás y sigues así! ¡Es cierto! ¡Tu cuerpo está colapsando! ¡Pero aún puedes parar! ¡Jack! ¡Da tu mejor esfuerzo! ¡Esta batalla entre hermanos será épica! Hermano. Eres tú. Sabía que eras tú. Dime, ¿estás feliz por mí? Impresionante. Lograste llegar hasta aquí con este cuerpo. No te preocupes. Voy a destrozarte con toda mi fuerza. Muchas gracias. Te lo agradezco. Haré lo mismo. Hermano. Esta es... Mi última jugada. Algo me dice que después de esto colapsaré. Si por algún motivo... Tú sigues de pie después de esto... ¡Entonces habrás ganado! ¡No! ¡Ganaste! ¡Tú eres el campeón!